Pero ya la gente en Cuba tiene internet, tienen que parar, ya ustedes no son unos inocentes, ya ustedes saben lo que pasa en el mundo, y hay que parar ya mi gente, de seguir en la misma sodomia, tenemos que, ya hay que cansarse ya de parar, ya tienen que parar, y tienen que empezar a exigir por sus derechos, porque uno acá no tiene problema con la corriente, y uno acá no tiene problema con la jama, el problema es en Cuba, y el problema que hay en Cuba tiene que resolverlo el mismo pueblo, tiene que resolverlo el mismo pueblo, tienen que ponerse para eso, tienen que salir y protestar por sus derechos, ¿se entiende? Tienen que salir y protestar por sus derechos, y vuelvo y repito, no se vayan a poner bravos conmigo, porque en realidad la corriente a mí no me está afectando, yo me baño con agua caliente, y como yo hay una pila de gente que se baña con agua caliente, estamos hablando del pueblo que sigue aguantando, y sigue aguantando, y sobre todo los guatacones y la ciberclaria que viven en Cuba, Ceres, con la necesidad que estás pasando, mi hermano, ¿hasta cuándo se hará el mitico? Ustedes, súper, súper descaradón comunista, no pueden ni calentarle la leche al niño, Ceres, en primera no tienes leche, y en segunda, si en contrase, por tercera mano, la leche, no la puedes calentar porque no tienes corriente, Ceres, el niño tuyo se está dando y tienes el brazo tumbado, dale abanico, Pipo, con el brazo, Ceres, eso es para ti comunista, un descaradón, coño, ponte a pensar la serie, como tú, están los otros 11 millones de cubanos, y el problema no podemos resolverlo, no está en nuestras manos, mi hermano, ya nosotros nos fuimos de Cuba, ya nosotros nos quitaron los derechos, porque después que tú sales de Cuba y estás un año y un día, o dos años, no sé cómo es el lío, te quitan, tienes que repatriarte para volver a tener derecho en Cuba, yo no tengo derecho de Cuba, se me lo quitaron todo.